¿Cómo estás? Estás. Estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mario, Carmen y Fernando son tres chicos latinoamericanos. Mario, Carmen y Fernando, trое latinoamericanos. Mario, Mario 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 Mario, Carmen Carmen, Carmen Carmen, Carmen Carmen, Fernando, Fernanda, Fernando, 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 Tres, Tri, Tres, 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 Chicos, Rebata, Chicos, Chicos, Latinoamericanos, 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 Mario, Carmen y Fernando son tres chicos latinoamericanos. 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 Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario, mexicanos, Carmen y Fernando son tres chicos latinoamericanos. Mexicano, 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 mexicano. Argentina, argentina, argentina. Argentina, cuba, 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 cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Él es el novio de la chica. 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 Los tres son estudiantes. 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 Su profesor se llama Carlos Ramírez. Его учителя зовут Carlos Ramírez. Su profesor se llama 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 Carlos Ramírez. Buenas tardes, profesor Ramírez. Buenas. 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 Buenas tardes, profesor Ramírez. 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 Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien. 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 Gracias. 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 Presento. Я представляю. Presento. 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 Bien. Gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien. Gracias. Bien. Gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Mucho gusto. 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 RAD VSTRECHE ENCANTADA RAD VSTRECHE ENCANTADA RAD VSTRECHE ENCANTADA ENCANTADA ¿De dónde son ustedes? ¿Son también mexicanos? ¿De dónde son ustedes? ¿Son también mexicanos? También 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 Mexicanos Mexicanos ¿De dónde son ustedes? ¿Son también mexicanos? 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 No, Carmen es Argentina y yo soy de Cuba No, Carmen es Argentina y yo soy de Cuba No, Carmen es Argentina y yo soy de Cuba No, Carmen es Argentina y yo soy de Cuba No, Carmen es Argentina y yo soy de Cuba Los tres somos latinoamericanos 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 Pero ahora estamos en China Pero ahora estamos en China Ahora 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 estamos 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 pero ahora estamos en China pero ahora estamos en China no, 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 no. Pero ahora estamos en China. Pero ahora estamos en China. Estudiamos chino. Мы изучаем китайский язык. Estudiamos. Мы учимся. Estudiamos. Estudiamos chino. Мы изучаем китайский язык. Мы изучаем китайский язык. Estudiamos chino. Estudiamos chino. Estudiamos chino. Profesor, ¿es usted también latinoamericano? Profesor, вы тоже latinoamericanец. Profesor, вы тоже latinoamericanец. Profesor, ¿es usted también latinoamericano? No, soy español. 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 Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Enseño. 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 Ya look. Lengua. Язык. Lengua. 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 Junior. Universidad. 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 Neil. Ángel. Estudio. País 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 Enseño nuestra lengua en una universidad de este país Enseño nuestra lengua en una universidad de este país Я препodаю наш язык в университете в этой стране Enseño nuestra lengua en una universidad de este país Enseño nuestra lengua en una universidad de este país Enseño nuestra lengua en una universidad de este país Я преподаю наш язык в университете в этой стране Enseño nuestra lengua en una universidad de este país Enseño nuestra lengua en una universidad de este país Enseño nuestra lengua en una universidad de este país Pero también enseño chino a los hispanohablantes Но я также преподаю китайский язык hispanohablящим Hispanohablantes 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 Но я также преподаю китайский язык hispanohablantes Pero también enseño chino a los 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 hispanohablantes 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 Hispanohablantes